Está bien Gerard, está súper bien. Me da miedo, en plan, que llegue, lo haga como sea y me diga, es que depresión, y no quiero que me acabes mal por eso. Porque depresión, eso no se trabaja mucho. Tú no te puedes meter en un box y... No. No. ¿Esto es de aquí? Lo he trabajado, en plan, recitando la canción, rompiendo las estructuras. En plan, como si fuese un discurso, pero sin seguir la letra. Vale. Diciéndoselo a todos. Lo cogí a Rafa y le decía, me encantaría volver a como éramos antes, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Pero me ponía serio y... Y no sé, es lo que me da miedo, que llegue la gala y... y que me digan eso. Lo que has hecho está muy bien. Si puedes dar un paso más, lo tenemos, pero súper bien. Vale. Pero no mires a Manu, eh. No miraré a Manu. Además, me pilla detrás, ¿no? No sé dónde lo tendrás. Creo. Pero lo hemos comentado abajo. Y, o sea, lo he dicho yo, Iván dice... Lo tengo apuntado y le iba a decir lo mismo. Te va a decir lo mismo que yo. Que no se te ocurra mirarlo. Porque desvías la atención. Claro, eh. ¿Sí? ¿Qué te has hablado tú? Joder. Mucho mejor, eh. Que la primera. A mí me encanta. La primera. Y ahora ya sube el volumen. A todo. No, a todo. Es como... Vale. Este es el resumen. El resumen es este. El resumen de lo que te estoy diciendo yo. Es exactamente lo mismo. Claro. Estamos todos igual. O sea, es como que... Es la palomita que está a punto de pum. Y falta el pum. Descontrar un poco más, ¿no? Sería un poco. Pero el paso es gigante, digo yo. Del otro día. Es brutal. Es que nada que ver. Si puedes dar uno más... Imagínate. No, no. Ha sido del miércoles ahora... Nada que ver. Nada que ver. Vale. Nada que ver. Adiós. Adiós. Guay, guay. Estoy contento porque el lunes... El lunes, ¿no? El miércoles. No, el miércoles estaba... Faca y fatal. Y no me han dicho nada bueno. Y no estaba... Y no estaba mal cantado. Estaba afinadito. Estaba en su sitio. Todo. Pero... ¿Qué le faltaba? Le faltaba... Emoción, ¿no? No... Era correcto todo. No. Con correcto... No es suficiente. Actuación buena. Gracias. Ahora trabajaré... Con Mamén también estoy trabajando expresión. Es que... Quédate con la confianza de que todo va bien porque es que va bien todo.